Vamos a invitarlos para esta noche especial que vamos a desarrollar el próximo sábado en la Neta Parrillada, como vos decías, con un show exclusivo y extendiéndolo un poquito más, un poco también a pedido de gusto de la gente que lo viene requiriendo Bien, ese es un lugar que es como tu casa este Sí, sí, la verdad que es muy cómodo, muy agradecido con Gonzalo y su familia porque la verdad que hacemos un buen equipo y justamente también venía pensando en una noche especial una noche especial mía en el sentido de también ofrecerle algo diferente y una especie de homenaje y agradecimiento también a la gente que me viene acompañando así que vamos a estar presentando canciones nuevas hemos titulado esta noche Soy por Ustedes que es el nombre de mi último sencillo así que ese es el sentido también, homenajearlos y brindarles algo diferente el próximo sábado a la gente Va a ser una linda fusión entre la excelencia gastronómica una buena parrillada que nos gusta a todos pero después un show que se extiende hasta vaya a saber qué hora Sí, como te decía, venimos realizando shows más cortos ahí en el local y la misma gente planteaba esto de por qué cortan, bueno quedarnos un poco más así que armamos una noche bien completita con barra de tragos, con trasnoches para que podamos bailar hasta la madrugada con música bien bailable por supuesto con los melódicos también, la música del recuerdo, pero sobre todo con música bien bailable ¿Qué costo tiene la tarjeta? Hablamos de un costo de 450 pesos con todo incluido como vos decías, la entrada, la parrilla, el postre, las bebidas, todo y después lo que viene con el trasnoche y la barra de tragos ¿Toda la barra de tragos está incluida? Todo, sí, la idea es un poco mantener esta dinámica y esta modalidad que ya tiene la Neta que es un costo fijo y que la gente, bueno, ya sale y sabe lo que gasta el sábado a la noche Ale, ¿dónde se pueden hacer las reservas para las tarjetas? Las reservas al teléfono de la Neta, sí, 155 28 774 Y si no, a mi celular también, 155 05 074 Así que la idea era, tenemos ya bastantes reservas, la idea era que la gente lo pueda hacer con tiempo para organizarnos por el espacio, así que hay tarjetas todavía disponibles y bueno, por supuesto, hasta ese momento vamos a tener, si hay lugar, les vamos a hacer el espacio también Muy bien, la idea es dejar un lugarcito para que se arme esa pachanguita, ese bailecito Sí, sí, bueno, eso es lo que por ahí comentábamos recién como la gente se ha ido enganchando con esto de terminar de comer y bailar le hemos impuesto un poco a esta cosa que está buena, buena onda, se arma un muy buen clima y la gente viene, celebra sus cumples, sus aniversarios, la pasa bien en pareja, con amigos y tratamos de brindarles lo mejor Hasta el sábado próximo, el sábado próximo entonces Sábado próximo, sábado 16 de junio, de paso, previa del Día del Padre Allí los esperamos para disfrutar de la mejor gastronomía, muy buena atención y bueno, de mi parte, ofrecerles lo mejor en lo que tiene que ver con música y un ritmo, un show siempre, como te digo, siempre renovado, con sorpresas, con invitados siempre ponemos alguna cosita distinta para sorprenderlos ¡Muy! 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 ¡Muy!